¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Aston Martin Vantage Roster de 2019 y como dice esto, listo para finales de año bueno, como sabemos, la versión a cielo descubierto del deportivo inglés ya está lista y bueno, su fecha de presentación se espera para finales de este 2019 tal y como afirma uno de los máximos responsables del fabricante británico y bueno, en un principio llegará con una mecánica con motor V8 de origen Mercedes AMG debajo del capó y bueno, ahora vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos a finales de 2017 se ha revelado la nueva generación del modelo más veterano Aston Martin un Vantage que necesitaba una actualización completa y bueno, y así fue bueno, su atlética carrocería, la figura aerodinámica, la cintura elevada y unos grupos ópticos más finos son algunos de los rasgos de este cupé y bueno, los cuales podrían dar el salto dentro de muy poco a una versión descapotable que ya están esperando los amantes de este tipo de carrocería bueno, tal y como sucedería en la generación anterior este deportivo del Reino Unido lucirá una variante a cielo abierto que va a permitir disfrutar de la conducción con un extra de libertad y entusiasmo y nos deleitará con la banda sonora que emana del motor V8 pues bien, gracias a una entrevista concedida por uno de los máximos representantes de la marca británica Marek Reichman al medio australiano Car Advice sabemos que la llegada del Aston Martin Vantage Roster está más cerca que nunca por lo que cuenta por lo que la cuenta atrás, bueno, ya empezó y bueno, al parecer la versión descapotable del Vantage está completamente lista aunque aún falta por realizar algún que otro test definitivo para poner a punto todos los detalles de este modelo pero eso no sería ningún impedimento para que la revelación oficial del roster esté planeada para finales de este mismo año y bueno, no obstante puede que alguno se lleve desilusión y es que una variante V12 no está de momento en la agenda al ser preguntado por dicha posibilidad Reichman dijo que una versión con cuatro cilindros sería con cuatro cilindros sería sería demasiado aunque afirma que estaría encantado con la idea bueno como sabemos sin tener en cuenta la llegada del V12 todas las miradas estarán puestas en el mismo motor con con turbo aspiración de cuatro litros V8 de la variante Coupé bueno, es un motor hecho por Mercedes AMG y bueno pero con el sello de la marca británica capaz de ofrecer una potencia de 510 caballos de fuerza y un par máximo de 685 Nm asociado a una caja de cambios tipo automática de ocho velocidades por convertidor de par que transmite toda la energía a las ruedas de atrás y bueno el Vantage es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en 3,5 segundos y alcanzar 314 km por hora de velocidad máxima por el momento no tenemos ninguna imagen oficial del modelo aunque eso no es impedimento para ofrecer lo que podría ser el aspecto definitivo del roster gracias al trabajo realizado por el estudio y diseño X-TOMI Design bueno, tendremos que esperar a los próximos meses para conocer nuevos detalles sobre este auto con una presentación que está planeada para fines de este 2019 y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chau